Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuardo. Este es el informe diario para el día martes 14 de abril de 2020. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.0945, una tendencia alcista, en el gráfico de 4 horas sostenida en esta línea de tendencia que pasa por la zona de 1.0915 durante la sesión de hoy, con objetivos en 1.0970, 1.1015 y 1.1055. La baja línea de tendencia justamente en la zona de 1.0915, luego 1.0865, 1.0815. Los indicadores con señales alcistas muy moderadas, con una señal buena del estocástico 533, un RSI que se mantiene por encima del 50% del precio apenas por debajo de su media móvil de 200 periodos, que debe superar para apuntar a la zona de 1.10 en las próximas horas. En tanto, la libra esterlina cotiza 1.2551 ante el dólar, una tendencia alcista, en el gráfico de 1 hora en este caso, una tendencia que se está lentamente apagando, pero que todavía conserva en sus indicadores señales importantes. Hay una línea de tendencia que une los últimos mínimos ascendentes, que pasa justamente por los mínimos que tocó en la vela anterior a la que estamos transitando, en la zona de 1.2535 y cuyo quiebre sí cambiaría el camino alcista a 1 bajista en las próximas horas, pero por ahora las zonas a tener en cuenta son 1.2575, 1.26 y 1.2625. A la baja 1.2515, 1.2535, luego 1.2515, 1.2485, los máximos del día 9 de abril, más abajo los mínimos del día 13 en 1.2445. Los indicadores con señales ligeramente bajistas, pero insisto, manteniendo aumento una señal al alza en un RSI que si bien sale de la zona de sobrecompra, apunta ligeramente a la baja, pero todavía sin ofrecer cambios de tendencia. Por su parte, el dólar de yen cotiza 107.44, una tendencia bajista, el gráfico de 4 horas apuntando ahora a la zona de 107.20, 106.85 y 106.50, donde aparece, medido en el gráfico diario, un 50% del alza del movimiento alcista, que se extiende desde 101.20 hasta la zona de 111.70. Justamente ese 50% es el objetivo que puede buscar en las próximas horas del yen, que tiene en dirección alcista objetivos en 107.95, 108.20, 108.50.55. Algo sobrevendido, el par en el muy corto plazo, gráfico de una hora, en el gráfico de 4 horas todavía se mantiene con signos bajistas. Importante también algo sobrevendido, pero con momento mantiene una muy buena velocidad. Esto sugiere que, pese a algún tipo de corrección alcista, el yen podría seguir creciendo durante la sesión de hoy. En cuanto al dólar canadiense, cotiza 1.39.12. Ante el dólar, una tendencia bajista, el gráfico de 4 horas con soportes en 1.38.45, 1.37.80 y 1.37.15, lentamente se recompone. El lunes, en estas horas, tiene justamente aquí un objetivo alcista y bajista, 39.15, mínimo del día 27 de marzo. Y al alza aparece una línea de tendencia que une los últimos máximos descendentes y que pasa cerca del nivel actual por 1.39.25. Si lo supera, 1.40.10 y 1.40.85 serán las zonas a tener en cuenta. Momento inmóvil, apenas por debajo de su línea media y un R6 que sale de la zona de sobreventa para entrar en zona de trading en dirección al cifra. En cuanto a los pares usados, el euro yen 117.62, una tendencia bajista, el gráfico de 4 horas con soportes en los mínimos, el día 13 en 117.25, luego 116.85 y 116.35, los mínimos del día 2 de abril. Al alza, 117.90, 118.25, 118.70 con indicadores que comienzan a apuntar ligeramente al alza por haber un doble suelo. En esta instancia lo sabremos si quiebra 117.90, en cuyo caso el euro le ganará fuertemente la contienda al yen durante la sesión americana de hoy. En cuanto al par, libra hasta el línea yen, cotiza 134.87, un gráfico de una hora que en este caso mantiene un sesgo lateral, ahora apuntando a la baja, una libra que cae ante el dólar y también lo hace ante el yen, porque el yen se fortalece también ante el dólar y eso multiplica los movimientos a la baja con un primer soporte en 134.50, luego 134.10 y 133.65. En dirección alcista, 135.10, 135.35 y 135.70 los máximos del día 9 de abril, con indicadores que apuntan en todos los casos a la baja, sugiriendo ganancias adicionales para el yen ante la divisa nipona en las próximas horas. El petróleo 28.41 en los futuros de WTI con una tendencia lateral en el gráfico de una hora y con soportes en 27.85, 27.07 los mínimos del día 7 de abril. Alanza 28.72, 29.27, 29.74 los indicadores siguen apuntando a la baja, lo cual promueve una pérdida adicional de la materia prima. Esto es el gráfico de una hora, el gráfico de cuatro horas se mantiene lateral sin demasiados cambios. Finalmente, la onza de oro protagonista del día con un precio actual de 1.721 dólares con 21 centavos, una tendencia alcista, claramente alcista, tanto en el gráfico de cuatro horas como en el gráfico de una hora de muy corto plazo, con objetivos en 1.726.70 los máximos del día hasta el momento, luego 1.735 y 1.746,95, un FIBO expandido que nos marca que el último movimiento alcista se podía extender un 100% justamente en ese nivel. Volviendo al gráfico de una hora, aparecen los soportes en las zonas de 1.712,15, 1.703,50, 1.692,60 el precio acompañado por esta media móvil de corto plazo, media móvil de 20 periodos que acompaña justamente el movimiento alcista, no se aleja demasiado de dicho promedio móvil y hay una fuerte divergencia entre momentos y la curva de precios anticipando lo que puede ser una caída del metal en las próximas horas, algo que es esperable y hasta saludable de alguna forma para volver a tomar oxígeno y después sí volver a ganar posiciones en metal durante la sesión americana, otra vez en la sesión asiática del día miércoles. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana miércoles.